Nuevo llamado de Volodymyr Zelensky a negociar con Rusia. El presidente de Ucrania pidió el sábado discutir con Moscú para encontrar una solución pacífica al conflicto. Siempre hemos insistido en las negociaciones, siempre hemos ofrecido diálogo, soluciones para la paz, no solo por 23 días de invasión. Quiero que todos me escuchen ahora, especialmente en Moscú. Es el momento de reunirnos, es el momento de hablar, de restaurar la integridad territorial y la justicia para Ucrania. Rusia y Ucrania han celebrado varias rondas de negociaciones desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. En paralelo a estas conversaciones, Rusia mantiene sus bombardeos sobre ciudades ucranianas, a menudo sobre objetivos civiles. Zelensky abordó la situación en la asediada ciudad de Mariupol, donde un teatro en el que se refugiaban más de mil personas fue bombardeado el miércoles por las tropas rusas. El presidente aseguró que más de 130 supervivientes pudieron ser sacados de los escombros, sin ofrecer un balance de víctimas mortales. El mandatario acusó a Rusia de bloquear el acceso de la ayuda humanitaria. Tienen una clara intención de hacer absolutamente todo para hacer de la crisis humanitaria en las ciudades ucranianas un argumento para que cooperemos con los invasores. Esto es un crimen de guerra, responderán por esto, 100%. De acuerdo con Zelensky, gracias a los corredores humanitarios desplegados en el país, más de 180.000 ucranianos pudieron escapar de los combates. Más de 9.000 eran de Mariupol. Llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping. Los mandatarios hablaron el viernes por dos horas en una conversación que se centró en la guerra en Ucrania, según informó la Casa Blanca. El presidente detalló las implicaciones y consecuencias que habría si China proporciona apoyo a Rusia, mientras realiza ataques contra civiles ucranianos, y obviamente es algo que nosotros y el mundo está observando. Biden no especificó a qué represalias expondría China si ayuda a Rusia, pero detalló las duras sanciones económicas y financieras impuestas por Occidente al gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin. Según la televisión china, el presidente Xi hizo un llamado a Biden a trabajar por la paz, lamentando la crisis ucraniana, sin mencionar la palabra guerra ni condenando las acciones de Rusia. Pekín pidió a Washington y sus aliados mantener un diálogo con Rusia sobre las preocupaciones de seguridad de Moscú, que justifica la invasión de Ucrania por el temor ruso ante lo que considera una voluntad expansionista de la OTAN. Varias partes del país están destruidas, pero los carteros ucranianos siguen con su rutina de entregas en Ucrania. A pesar de que los paquetes lleguen un poco dañados por las calles llenas de escombro por las explosiones, el esfuerzo es un estímulo para la población aislada por la tragedia. El servicio enfrenta atraso a causa de los puntos de control y por el toque de queda nocturno. Pero los administradores de la empresa privada de mensajería Nova Posta, en Leópolis, insisten en que los paquetes acabarán llegando a su destino. Tratamos de trabajar en todas partes donde es posible, por supuesto, la seguridad de nuestros trabajadores es la mayor prioridad. Pero si cesan los combates, abrimos nuestras sucursales, si cesa la sirena antiaérea, tratamos de salir y procesar las entregas. Desde que Rusia invadió Ucrania hace tres semanas, militares y soldados están movilizados y las ciudades fueron reforzadas por la orden del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Leópolis, que está localizada a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, inicialmente se había salvado de los ataques rusos. Pero el almacén de Nova Posta, en las afueras del norte del país, fue transformado por las exigencias de la guerra. La plantilla se ha reducido a más de la mitad y solo 22 empleados trabajan en esta instalación. El resto fueron al combate. Hay muchos trabajadores de la empresa que están en primera línea. También muchos están aquí trabajando. También es una primera línea. A pesar del toque de queda, a pesar de la sirena de los ataques aéreos, vienen a trabajar todos los días, no solo en Leópolis, sino también en todas las demás ciudades de Ucrania y hacen su trabajo. El almacén registró un millón de paquetes al día, principalmente con productos vendidos en línea. Ahora los 100.000 paquetes diarios son en su mayoría alimentos, medicinas y ropa elementos esenciales en un país en guerra. El presidente Vladimir Putin a inmigrantes rusos que viven en Miami por mostrarse críticos con su gobierno y la invasión a Ucrania, la respuesta de la comunidad rusa en Miami es clara. Ekaterina Vasilchenko, de 39 años y residente en Estados Unidos, dice que es sencillamente ridícula la arremetida que el presidente les propinó esta semana al considerar que los rusos que viven en Occidente y no promulgan con sus políticas son escoria y unos traidores. Nadie que decide a elegir un país diferente para vivir tiene este derecho, ahora en el mundo. Quiero decir, vivimos en el mundo con abiertas, podemos caer en el amor con personas de otros países, podemos mover, podemos cambiar las ciudades, por cualquier tipo de razones, por razones personales, como familias y con personas de diferentes nacionalidades, por razones de ser contra los gobiernos de tu propio país. Y no, no me siento de ser tu sexta columna. Quinta columna de Occidente es de lo que tachó Putin a los inmigrantes rusos, poniendo la mira especialmente en los rusos que viven en Miami y en la Costa Azul francesa. Con el 9,6% de la población, los rusos lideran la lista de la comunidad extranjera más numerosa en Miami, caracterizada por su amplia playa, hoteles y altas torres de residencias de alto nivel adquisitivo. Tanto es así que a esta comunidad se le conoce como la pequeña Moscú, aunque en ella conviven con inmigrantes de otros países de Europa del Este, incluidos los ucranianos, a los que estos días atienden con más cariño del habitual. Viñales, a 180 kilómetros de La Habana, es patrimonio natural de la humanidad por la Unesco. Hasta marzo de 2020 solía ser un lugar muy concurrido, especialmente visitado por europeos y canadienses. Pero la pandemia alejó a los turistas y provocó una caída drástica de los ingresos de la localidad. Nuestro primer mercado histórico, Canadá, pues dejó de venir por un problema de las restricciones de la pandemia. Pero comenzó entonces el flujo de turistas de Rusia. Recién a finales del año pasado, los visitantes extranjeros empezaron a volver, aunque a cuenta de la gotas. Que el turismo se ha demorado mucho en recuperarse actualmente. El turismo que hay, que abunda, es el turismo nacional y muy poco extranjero. Son muy pocas veces a las semanas que tú ves el pueblo con bastante auge. Dos años después, dos años parados sin ingresar nadie, metieron la casa hasta sin ingresar nada. Entonces quedó ahí. Entonces ahora estamos contentos porque esto está pasando. Hay que pasar. En medio de la crisis, los operadores turísticos cubanos lograron atraer a viajeros rusos, convirtiéndolos en el salvavidas del sector. En Viñales, en playas de Varadero o en La Habana, la presencia de rusos aumentó 197 por ciento entre 2020 y 2021. Pero este flujo se detuvo drásticamente al estallar la guerra en Ucrania. A principios de marzo, unos 6.000 rusos fueron evacuados de Cuba por el Bloque Internacional Aviones de su país, a causa de las sanciones a Moscú por la invasión a Ucrania. La guerra entre Rusia y Ucrania no es un hecho particular entre dos de esos países. Eso afecta al gran mercado turístico europeo. Mientras algunos temen que el sector vuelva a hundirse, otros confían en la recuperación del mercado natural de la isla. Amamos Cuba desde hace mucho, amamos su naturaleza y su gente estaba en nuestra lista. En medio de la incertidumbre, los pobladores confían en que la guerra no detenga la incipiente recuperación de esta industria, que mueve la economía cubana.